Una jovena es el reflejo de alguien especial Una guerrera muy segura, ven y descubre quién será, quiero saber Cada día se enciende su brillo interior Como un héroe que guía con fuerza y valor Soñando un mundo ideal Desde hoy, vuelves a encontrar en ti Tu visión transformándose Tú serás quien te hará feliz desde hoy Y la mente bajo tus pies Firme y plazo al que sé Ni la misma lo que se puede ser de hoy Alrededor, encuentro aliento para ser mejor Surjo de la profundidad del mar Mucho más allá Y la luz encuentro al fin Mi sueño quiero seguir y lo puedo alcanzar Aquí a mi lado hay amigos que en fuerza me dan Verás cuán lejos voy Desde hoy, vuelves a encontrar en ti Tu visión transformándose Tú serás quien te hará feliz desde hoy Y nacen abajo a tus pies Y nacen abajo a tus pies Firme y plazo al crecer Dile a Dios a lo que se puede ser de hoy Hoy, de hoy, volaré con pasión La verdad está en mi corazón Una joven hay Su cuento es una fábula ancestral Desde hoy Vuelvo ya Vuelvo ya Mi visión transformándome Yo sé Que me hará feliz desde hoy Desde hoy En la senda bajo mis pies Bajo mis pies El paso al crecer Dile a Dios a lo que se puede ser de hoy Desde hoy Desde hoy Desde hoy No Ya desde hoy Ya desde hoy Si desde hoy